Mi hijo pequeño, Tomás, ahora le da mucho miedo quedarse solo. Sí. Pero... Es que no sé si lo puedo contar esto. Vale, lo voy a contar. Sí, hombre, sí. Fuimos a Londres un fin de semana. Hace... Hostia, cómo te has movido este año, ¿eh? Sí, sí, sí. Fuimos un fin de semana a Londres. Y entonces, en Hyde Park... ¿Cómo? Hyde Park. Hyde Park. ¿Really? Te digo, yo lo hago por ti, porque vayas mejorando el inglés, ¿eh? Sí, sí, ¿cómo es? Hyde Park. Hyde Park. La P es casi una D. Berg. Hey, Berg. Yo creo que no solo casi es una D. Lo has superado. Es una D y otra cosa. Bueno, pues en Hyde Park hay un parque, un memorial... Un parque, Memorial Park de la princesa Diana, ¿vale? Ah, sí. A Lady Di, pues en homenaje, hicieron un parque para niños. Entonces, hay un parque para niños, bastante chulo. Y entonces fuimos con los chavales allí a pasar la mañana. Y entonces caía, había mucho sol, porque es que realmente ahora, en Londres, este verano ha sido muy caluroso. Sí, sí, sí. La gente está flipando allí, porque cambio climático, que igual no te lo crees, pero... En toda Europa, ¿no? A él le da igual que tú te lo creas. Hubo una ola de calor en toda Europa. Sí, a cambio climático le da igual que tú creas en él o no. Él te va a chicharrar las pelotas, independientemente de si crees en él o no. Y entonces hacía mucho sol y digo, voy a comprarles crema para el sol. Y entonces yo me fui y mi mujer se quedó dentro del parque. Pero se quedó en un sitio que había sombra y que, por lo que sea, los niños se ve que no se dieron cuenta que estaban. El caso es que de repente ya se los encontró a todos corriendo y llorando y gritando, porque el mayor me había visto irme, cogió a los dos y les dijo, ¡eh, eh, venid, venid! ¿Qué pasa? ¡Nos han abandonado! Y entonces, espera, 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 no aplaudáis. Esto es terrible, ¿no? Nos han abandonado, los dos pequeños con cinco años, ¡eh, pero ¿por qué? Y el mayor, que supuestamente es el más espabilado de los tres, ¿no? El más mayor, el listo. Dice, he visto que papá se iba y papá y mamá siempre van juntitos. O sea, que si se ha ido él, es que se han ido los dos. Bueno, hasta que de repente mi mujer, oye gritos, saca la cabeza del sitio donde estaba, ¿qué hacéis si estoy aquí? Bueno, traumazo a canto. Traumazo involuntario. Entonces el pequeño ahora siempre quiere saber dónde estamos. Y, por ejemplo, yo estoy en el baño el otro día y oigo, ¡papá, papá! Y yo, ¿qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En el baño. Vale, sube. Y luego, sube. ¿Qué pasa? Nada, quería saber dónde estabas. Uf, porque teme que los abandones en tu propia casa. Claro, claro. Eso ya es un temor muy heavy, ¿eh? Teme que les haga un high-tech. Que te escondas. Claro. Dentro de casa, ¿no? Y digo, pero a ver, que estoy en casa, que no me voy a ir. Dice, no, no, pero yo quiero saber dónde estás porque a veces me dices que estás en un sitio y luego te mueves y te vas a otro. Y yo le dije, claro, es lo que hago al estar vivo. ¿Vale? Ya.